Palomita mensajera Acelera tu bolido Y anda y dile a mi morena que por qué me echó en olvido Dile que la extraño mucho Esa ausencia estoy sufriendo Cada día que va pasando, cada día me estoy muriendo Palomita mensajera Toma este ramo de flores Y en su mano se lo entregas al amor de mis amores Llévalo este sobrescrito Cuida bien que lo reciba Y ahí le va todita mi alma y pedacitos de mi vida ¡Gracias!